Música Cabinó barrera, vendé de agazones, andando en la borrachera Cargaba pistola, con seis cargadoras, le daba gusto a cualquiera Cusa del ligote, montando el cuantos, su cuello, su cuello enredado Chamaga de cuero, canzones de banda, ya le ha apunteado el sombrero Los campesinos usaban barallos, que a veces pagáis a nada Pero le gustaba pagar los payaches, la plata no le importaba Con una botella de calle en la mano, gritaba, viva zapata Porque era ganchero, del indio ociano, el hijo de buena mata Alto y viendado, muy ancho de espalda, un rostro mal engachado Su negra mirada, un aire helado, al guise de la montaña Caminó barrera, dejaba mujeres, bonitos, por donde quiera Por eso en los pueblos donde se paseaba, se la tenían sentenciada Recuerdo en la noche en que lo asesinaron, venía a beber a su amada Y si ocho descargas de maus en sonar, sin darle tiempo de nada Caminó barrera, murió como mueren los hombres que son viagados Por una morena, que dio como piel, los gallos en los zapatos Caminó barrera, murió como mueren los hombres que son viagados